¡Aparrancho el día de ayer con Alejandra Guzmán! ¡Hasta que salió la verdad! ¡La verdad es la verdad! Todo es una mentira de esta señora, empezando porque el niño es mío. ¡Amo a mi hermano! ¡Mi hermano ha sido un buen padre, cabrón! Alejandra Guzmán apareció bastante alegre en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde la prensa la esperaba para preguntarle sobre dos situaciones, la que está pasando su hermano Luis Enrique, y cómo está su relación con su hija Frida Sofía. La rockera de 56 años de edad, se mostró con la disposición de hablar de temas familiares con la prensa, así que con humor, y visiblemente con algunas copillas de más. La hija de Silvia Pinal estaba resguardada, mientras con velocidad caminaba, pero ella no paraba de hablar. ¡Hasta que salió la verdad! Muchas personas empezaron a decir que Alejandra estaba... algo mal, que tenía varias copillas encima, y que a legua se notaba ese estado inconveniente. Alejandra no podía ni hablar bien. ¡La verdad es la verdad! Mientras sonreía, personal de seguridad rodeaba a la cantante, quien cuestionó. A ver, ¿qué quieren saber? Alejandra aseguró que su familia amaba el amor y a su sobrino Apolo, deseando que el pequeñito siempre esté protegido por Dios, y que sobre ese tema ya no tenía nada más que decir. Aunque ella, por supuesto, siguió hablando. Y les voy a decir una cosa. Toda la vida me he callado. Como buena persona pasada de copas, Alejandra Guzmán empezó a decir que amaba a todo el mundo, y que ojalá la verdad siempre salga adelante. De igual manera, Alejandra aseguró que su mamá estaba a todo dar. Sin embargo, muchas personas estaban viendo su cara, asegurando que la que no estaba a todo dar era ella. Cuando le preguntaron por Frida Sofía, entre risas y con un tono de voz diferente, ella mencionó, ella va a salir adelante. Alejandra respondió sobre los cuestionamientos acerca de su hija, todo va a caer por su propio peso. Todo cae por su propio peso. A mi hija le mando un beso enorme. Haciendo varias pausas y caminando con cautela, siempre guiada por personal, la cantante también expresaba, Amo mi vida, a mi hija también, todo lo que me ha dado la vida y demás. Quiero que sepan que por eso no he hablado. Amo mi vida, a mi hija también. Amo todo lo que me ha dado la vida. Eso sí, Alejandra dejó claro que quiere, y defiende a su hermano pase lo que pase, mencionando, Amo a mi hermano. Mi hermano ha sido un buen padre, crones. Súper buen padre. Ojalá tuvieran ustedes algo igual. Amo a mi hermano. Mi hermano ha sido un buen padre, cabrón. Recordemos que con la situación de Luis Enrique, el propio hermano de Alejandra Guzmán se sinceró, al decir que si las pruebas de paternidad no le favorecen, él está dispuesto a ser el padrino de Apolo. Como era de esperarse, Alejandra Guzmán en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, consiguió que se generara tremendo zafarracho entre los medios de comunicación.